Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos hoy a citarnos acá en este tutorial de tejido circular o técnica guane con el último capítulo. Nuestra última clasecita grabada, nuestro último tutorial de este año va a ser en este mismo instante. Entonces pues quiero saludarlos a todos y a todas, espero que estén bien, que hayan disfrutado este semestre de tejidos. Espero que hayan tejido su mochila al igual que yo lo estuve haciendo desde agosto. Aquí yo muestro más o menos mi avance de lo que he tejido desde agosto. Bueno, empezamos, acuérdense, por el anillo de 12 puntos o nudos y desde ahí se empezó a desarrollar todo este viaje, todo este trayecto hasta donde vamos, hasta acá. ¿Cuál va a ser la idea hoy? Hoy vamos a tejer las últimas vueltas, vamos a hacer la boquilla de esta mochila pequeña y vamos a insertarle nuestro cordón para que podamos colgarla y quede fija. Este cordón que ustedes ven acá es un trenzado guayú que yo ya había enseñado en el primer semestre de este mismo año. Yo les voy a dejar acá abajo en la descripción del video el enlace de ese tutorial para que lo vean y se acuerden cómo tejer este cordón. Yo me salto esa parte, pues, por razones digitales. ¿Listo? Entonces, ahorita nos vemos con el cordón y vamos a terminar nuestra mochila de la siguiente forma. Voy a empezar con mi hilo ya cortado, una abrazada y un poquito más, y vamos a empezar donde dejé justo esta última vuelta, aquí donde está el mechoncito. Vamos a enhebrar nuestra aguja justo acá y vamos a empezar a tejer para darle un buen final a todo este semestre. Bien, acá. Voy a coger el rabo de este hilo y lo vamos a empatar justo acá. Ustedes saben, me meto al siguiente anillo, esta que estaba tejiendo pasa por encima de la punta, esto da vuelta y halo. Ahí, y aprieto. Ya las engarcé, voy a hacer unos dos, unos tres o cuatro punticos de seguridad para empezar a tejer por el derecho. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el último para estar seguros. Y con eso ya me puedo ir al derecho y seguir tejiendo por el derecho de nuestro tejido. Voy a sacar estas dos punticas para que me queden por fuera y después cortarlas de raíz. Continúo por acá, yo bajo el hilo para no tener que dar la vuelta a la punta y empiezo a tejer. Yo creo que con este tutorial de hoy nos vamos despidiendo del año y ustedes quedan ya con este canal de YouTube pues a su servicio durante vacaciones para que recuerden las técnicas, revisen los conceptos, se acuerden de las historias, rememoren y tejan. Con eso es lo más importante, que ustedes estas vacaciones puedan tejer en vez de gastar y gastar. El tejido nos puede mantener en un equilibrio emocional y podemos con él combatir o enfrentar o resistir los embates de nuestros tiempos. Con un poco de tranquilidad, un ambiente preciso y nuestro ánimo para tejer, pues vamos a poder descansar de todo este año de trabajo, de estudio, de ejercicio, de disciplina, etc. Cada uno lo que esté haciendo en su vida, esto le va a servir para descansar tanto la mente como el cuerpo. Ya van a ver que sí. Acá, eso. Ustedes se sientan una tarde de vacaciones ya sin nada que hacer con ocio en las manos y van a poder disfrutar de toda una mañana, toda una tarde tejiendo. Entonces, yo sé que este año nos tocó de a raticos, de a 15 minuticos, de a media hora, de a una hora mientras nos volábamos del trabajo, del estudio, teníamos huecos, etc., etc. Pero ahora que se vienen las vacaciones y pues me imagino que muchos de ustedes viajarán Háganlo, háganlo en la playa, en los Andes, en la selva, donde estén Háganlo y verán que van a notar la diferencia van a sentir el descanso y van a relajar un poco los humores de este año tan, tan duro que hemos vivido pues como humanidad Listo Yo creo que acá comienza lo nuevo Vamos a darle término a esto con nuestras últimas vueltas y vamos a hacer unos orificios o unos huecos para poder meter el cordón y que nos quede cerrada esta mochila y poderla colgar de un punto fijo Vamos a ver cómo Aquí empieza lo nuevo Entonces, lo primero que voy a hacer es contar seis puntos o seis anillos Ya saben, de izquierda a derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Me meto en el sexto Yo bajo el hilo como siempre y hago un nudo pero largo o una puntada larga Justo ahí, jalo y va a quedar este anillito grande Y ahí yo voy a continuar en el siguiente anillo y voy a hacer tres nudos más Es decir, llevo el primero Este es el segundo Y este, el tercero Yo más o menos a ojo mido la distancia y quiero que me quede entre un centímetro y medio o dos centímetros cada anillo grande Entonces voy a hacer otros tres punticos Llevo tres, voy a hacer seis Cuarto Quinto Y sexto Con ese ahí Yo creo Nos faltan dos más Vamos a hacer ocho Para que sean dos centímetros y un poquito más Siete Y ocho Justo ahí Ahí vamos a repetir lo que hicimos en el grande En el anillo grande Vamos a contar seis puntos Y me meto en el sexto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me meto en el sexto Bajo acá el hilo como siempre Y halo Y lo dejo ahí Y voy a hacer mis ocho nudos normales Voy dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Justo ahí Y voy a repetir Sexto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me meto en el sexto Y halo mi nudo largo ¿Ven? Voy tres Uno, dos, tres Voy a hacer otros ocho puntos normales O nudos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y anudo Y anudo Ahora voy a contar lo mismo Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me meto en el sexto Y halo Este es nuestro cuarto hueco Y seguimos con los ocho normales Dos Tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Siete Y ocho Y vuelvo a hacer lo mismo Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Halo Y ahí Otros ocho normales Hoy uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ahí Y ocho Y ocho Y vuelvo a contar seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ahí Ahí Y ocho normales Hoy uno Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vuelvo a contar seis Uno, dos Dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Justo acá Ahí aprieto y hago ocho Ocho normales Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho Y ahí Yo creo que lo voy a dejar porque mi hilo ya está cortico Y voy a necesitar más hilo para empatar Y continuar con la siguiente vuelta Donde vamos a forrar Estos anillos grandes Porque esto no puede quedar así Entonces Voy a dejar ahí Voy a cortar más hilo Y lo voy a empatar Desde acá Voy a cortar acá de mi ovillito Ustedes ven ya me queda poquito Creo que fue el suficiente Para tejer esta pequeña mochila Vamos a enhebrarla Justo por acá Eso Ahí Voy a coger el rabito Y voy a empatarlo Acá Desde aquí Acuérdense que habíamos dejado Estas dos punticas acá Y vamos a cortarlas Porque ya nos hacen estorbo Entonces justo acá De raíz Voy a cortar esto Listo Ahí quedo Voy a podar un poco el camino Para poder seguir tejiendo Eso es bien importante Y ahora sí Con mi puntica Mi rabito Voy a Pisarlo acá Y voy a engarzar La última vuelta Con el nuevo hilo Ustedes saben En el siguiente Esta pasa por encima De la punta Y esta da vuelta Y alo Ahí Vamos a hacer Cinco nuditos De refuerzo Y a continuar Por acá Ahí nos saltamos Un poco No Aquí solo vamos a hacer Dos nuditos Y vamos a hacer El El salto grande Entonces Voy a hacer otro aquí Justo ahí Porque necesitamos El orificio Que no quede muy lejos Solo que acá Nos empatamos Los hilos Entonces Por eso Va a quedar Más de Dos o tres centímetros Aquí Bajo este Ahorita lo cortamos Y hago El último Para que Quede Mezclado Entre el cuerpo Y ahí sí Voy a contar Los seis del hueco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Me meto por el sexto Bajo esto Que es para mi Nudo normal Y alo Ahí Justo ahí Y ahora sí Los ocho Normales Voy uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ahí Y miren Ya llegué Al primero que hice Entonces Pues ahí no voy a hacer Más hueco Voy a continuar Hasta el final Y ya les digo Qué vamos a hacer Me falta uno Me faltan tres Dos Tres Y llegué Me falta el último El cuarto Acá Eso Y ahí llegué Ahí terminé mi vuelta Ustedes pueden ver Aquí en el borde No les miento Vamos a contar Nuestros huecos Primero vamos a cortar Esto Que es lo que quedó De la vuelta anterior Para poder hacerlo Más fácil De raíz Eso Y vamos a podar Un poquito El camino Acá Eso Aquí También Y listo Ahora sí Les voy a mostrar Estamos acá No, acá terminamos Vuelta Vamos con el primero Con la aguja Se los Enseño mejor Es el primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Y terminamos Nos dio un número par Y necesitamos Que sea un número par Para que el cordón Pueda salir Por los dos orificios Y quede externo Es decir Que no quede Una punta del cordón Por dentro Y otra por fuera Para eso son Pares Siempre tienen que quedar Pares Bien Nos falta Con esta Ya es la penúltima Vuelta Y nos falta La última Donde vamos a forrar Esos anillos Para que no queden De esa manera Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Así Acuérdense que acá Terminé vuelta Este es el anillo grande Y por ahí Me voy a meter Como si estuviera Un anillo sencillo Entonces ahí voy a hacer Seis punticos O seis nudos Así Igual que siempre Uno Los corren para atrás ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vamos a hacer siete Porque como es arqueado Necesita más de seis De la base Siete Y ahí me meto en el siguiente Que ya está En tierra Por así decirlo Y por ahí Empato Y van a ver Que esto va a quedar Como Si fuera Un Una empanadita O un arquito Esos son Los huecos De nuestra mochila Por donde vamos a Poner nuestro cordón Bien Entonces continúo por acá Por los normales Como siempre Me desplazo Hacia la derecha Eso Ahí Tengo un nudito Que me está causando Problemas Pero bueno Vamos a continuar ahí Eso Aquí Ya hice el primero Y me faltan siete Justo acá En el siguiente Ahí Ya llegué a este Y lo mismo Siete Nudos Normales Uno Dos Como forrándolo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me pasé Es que estos quedaron Más chiquiticos Ustedes los pueden correr así Para que queden arqueados Y Ahí sí irse Al de tierra Y mezclar La parte Y continuamos así Vamos al siguiente Acá Siguiente Y llegamos al próximo anillo Aquí al próximo Al siguiente Y al siguiente Ahora sí Llegué a este Y vamos a hacer Siete O ocho Eso depende Del arquito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a ver Siete Me falta uno Ocho Ocho Y acuérdense Los estiro un poquito Vamos a hacer Ocho Porque son ocho huecos Que eso nos marque la pauta Continúo por tierra Aquí Y Y Voy Hasta el otro Anillo O hueco Tengo por acá Eso Aquí Se me salió Por acá Eso Ahí Y así Vamos a ir haciendo Toda la vuelta Yo voy a seguirla haciendo Pues Eh Porque no quiero editar este video No quiero dañar la resolución De la cámara Con las aplicaciones De editores Y bueno Vamos a continuar Mientras nos vamos despidiendo Aquí al siguiente Ahí Ya llegué a mi anillo Y voy a hacer los ocho Los ocho Al aire Uno Acá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Se quedó más llenito Ahí vamos Y continúo en tierra Cuando digo en tierra Es que Ya no estoy haciendo el arco No estoy haciendo los nudos Que elevan Y dan forma A este arco Eh Los de tierra son estos Voy a desentorchar un poco el hilo Y continúo Siguiente acá Sigo acá Sigo acá Voy hasta el otro anillo Yo espero que este fin de año Les vaya muy bien Les dejo de tarea Entre comillas Porque no es una tarea formal Ni de academia Ni de clases Ni de carreras Nada de eso Yo lo único que quiero De ustedes Es que puedan descansar Este fin de año Del estrés De la pandemia De todo lo Bueno y malo Que nos pasó A unos y a otros Y podamos reflexionar Y conocernos un poco mejor A nosotros mismos A partir de una práctica Como esta Que es el El tejido circular Yo creo que es una práctica Como muchas otras En el mundo Debe haber Que nos ayudan A eso A conocernos A nosotros mismos Otra práctica Es la práctica Greco-romana De hace 2500 años Llamada Filosofía Yo creo que Tejiendo Tejiendo Podemos Suplir O hacer lo mismo Que la filosofía Hizo con los Hombres antiguos Es decir Llevarlos A un estado De serenidad De ataraxia De tranquilidad Y admiración Por el mundo De contemplación Y Digámoslo así Fervor por el estudio Ese fervor por el estudio Es lo que Permite a un ser humano Formarse Para actuar en el mundo No es Estudiar por estudiar Sino Estudiar para formarse Ahora bien Aquí estamos Tejiendo Para formarnos Lo único que cambia Es que No usamos libros No escribimos Pero si Tejemos Y con el tejido Vamos a Rememorar Y a crear Las historias Que nosotros De por si En potencia Albergamos En nuestro espíritu Entonces De esa manera Pues Bienvenidos Sean las vacaciones Para poder Descansar El cuerpo Y la mente A partir De esta práctica No por nada Dicen que Los filósofos Descansan Cuando leen A nosotros Los seres normales Pues nos parecería Eso Increíble Porque uno Piensa que leer Es trabajo Pero para ellos Es descanso Como para nosotros Aquí Tejer No es trabajo Sino un descanso Precisamente Pero una actividad ¿No? Porque no es El dolce farniente De acostarse A la cama Y ver todo El día Televisión O irnos A la playa Y gastarnos Todos Los ahorritos De nuestro De nuestro Año Y comprar Cosas Cosas Y cosas Y cosas Y más Cosas Para llenar La casa O la de los otros De más cosas No Más bien Esta actividad Nos permite Eso Concentrarnos En nosotros mismos Aprender un poco De nosotros mismos Y poderlo Y poderlo Ahí sí Expresar Desarrollar O comunicar Al mundo Que nos circunda Ya el otro año Espero que si han hecho Esta tarea Pues lleguen con nuevas energías Lleguen de un ánimo Radiante Y con un entusiasmo Renovado Para poder Continuar Esta Vida Que nos Reúne aquí En este mundo Que es la humana Entonces Yo les agradezco A todos El haberme acompañado Hasta acá Esto que hemos hecho Es un viaje Solo que En reversa Nosotros empezamos aquí Y fuimos ascendiendo Poco a poco Hasta llegar acá Por eso Por ejemplo Para los arhuacos Tejer Es como subir El nevado De la sierra nevada De Santa Marta Tejer siempre es un caminar Un viaje Una trayectoria Unir de un punto a otro Pero no en línea recta Sino acuérdense En círculos Porque así es la vida Tanto de nosotros Como La existencia Universal Bueno Muchas gracias A todos Yo voy acá A dar unos tips Más o menos Chiquitos Para que se puedan guiar Obviamente Esto no va a quedar Aquí A medio pelo A mí ya se me está Acabando el hilo Entonces Vamos a dejarlo acá Para que el tutorial No se haga tan largo Pero les voy a dar La idea De cuando terminen Esto Porque esta ya Esta es la última vuelta Cuando terminen De forrar Todos los ocho huequitos Que lleguen hasta acá Nuevamente Esta es la trayectoria Que me falta Si la ven De aquí A aquí O sea Me falta forrar Este hueco Y el otro Entonces cuando lo hagan Vamos a insertar el cordón De la siguiente forma Ya les voy a mostrar Voy a acabar acá mi hilo Para que quede empatadito Y yo lo termine más tarde Acuérdense Vean este tutorial Y sigan tejiendo Otro ratico Mientras Salen de sus trabajos Salen de sus estudios Y se pueden ir De vacaciones O quedar Más bien En casa Disfrutando de Su tiempo libre U ocio Antiguo Acuérdense No se queden Dormidos en el sofá Viendo televisión Viendo Netflix Sino Tejan Al menos Tejan Y hagan lo que más aman Si es leer Lean Si es hacer deporte Hagan deporte Si es bailar Bailen Si es pintar Pinten Pero Los que estamos acá Somos entusiastas Del tejido Amamos esto Nos apasionamos Por lo que tejemos Y muy seguramente En vacaciones Estaremos Echando hilo Como digo yo En vez de echar cuentos Echemos hilo Ahí Ahí terminemos Ahí Obviamente a mí me faltó Forrar este Que era el último Pero Ya con los ocho Forrados Ustedes van a ver Que la boquilla Esta Como las Guayú si tienen boquilla Esta no tiene boquilla Aunque El tejido Guane Lo permite Una Una variación De este nudo Que hemos hecho A lo largo Y ancho De toda esta mochila Para engrosar La boquilla Pero eso Lo veremos Ya el otro año Por ahora Esto va a quedar así Yo les muestro Este frente Que es el frente De los huecos Que ya forré O arqué Con mis nudos Así van a quedar De esta forma Y Por ahí Voy a introducir Mi cordón Van a ver como Ya les muestro Este es mi cordón Voy a coger Una punta Que está amarrada Obviamente Ustedes van a ver El tutorial Aquí abajo En la descripción Del video El enlace Que los va a redirigir Allá Y van a acordarse Como trenzar Este cordón Este cordón Es de cuatro hebras O cuatro dedos Acuérdense Que este cordón Se teje De esta forma Y voy cruzando En X Allá se van a acordar En el video De hace como Ocho meses Bien Voy a coger una punta Y voy a introducirla Por cualquiera De estos En este momento Pues la mochila No tiene un diseño No tiene un dibujo Entonces pues No tiene centro Entonces la introduzco Por ahí Y la saco Por el siguiente Justo acá Aquí Así Y lo vuelvo A meter En el siguiente Y vamos a crear Así Un zig zag Justo acá Lo saco Por acá Eso Ahí Y vamos a crear Este zig zag Yo cojo también La otra punta Y la meto Por acá Por los que ya he forrado Y les voy a mostrar Una partecita De como queda esto Este no está forrado Entonces no lo forro Por acá Este sí Lo meto Por acá Lo saco Lo meto Eso Y lo voy a sacar Por acá Justo aquí Eso Y ya este no está forrado Solo me faltó uno Bien Entonces como les iba diciendo Tiene que quedar Esto Par Para que Yo Aquí Cuando lo meta En este último Es decir Ustedes ven que este Viene de adentro Entonces tengo Es que sacarlo Lo voy a Lo voy a hacer con cuidado Acá para que no se reviente El hilo Eso Y ahí Va a salir este Y de ahí Voy a apretar Voy a tensar el hilo Para cerrar la mochila Y que me quede el cuenco Justo ahí Ustedes vieron Está cerrada Y justo de este largo Que es de donde voy a colgármela Ustedes allá en sus casas Pues obviamente Van a tejer este cordón Mucho más largo Para que ustedes puedan Terciársela O usarla como quieran En este caso Yo he decidido Regalar esta mochila A mi novia Que es La La profe de Valé Ustedes deben conocerla Les recomiendo sus clases Son muy buenas Y con ella Lo vamos a usar De matera Para unas plantas Que vamos a A A A plantar ahí ¿Cómo? Esto nos sirve De matera Adentro va a ir Una bolsa Con la tierra Y vamos a hacerle Unos huequitos Obviamente a la bolsa Para que escurra el agua Que le reguemos Todos los días Y por este Justo por el anillo Por el ojo central De este universo Va a salir el agua Si no por los otros poros Esto es una piel Como la nuestra Pero de malla O de tejido abierto Es decir Si yo le hago así Esto se ve El otro lado Entonces Por eso las mochilas Nos sirven de materas Porque escurre el agua Y si acaso Escurrirá por el centro O por los lados No importa La idea es que Adentro va a ir la tierra Y se va a plantar Justo acá Y este cordón Nos va a servir Justamente Para colgarla ¿Cómo vamos a hacer? Porque claro Estos son dos puntas Una aparte de otra Pero vamos a hacerle Un nudo sencillo Para unirlas De la siguiente forma Ustedes van a coger aquí Los dos Van a darle vueltica Por sus dedos Y van a pasar Las puntas Por el anillo Que formaron Con sus dedos Y de esta forma Voy a jalar hasta arriba Que me quede graduado Y ahí lo cierro Y listo Ahí quedó nuestra mochila Claro que esto Es en versión miniatura Ustedes pueden hacerla Mucho más grande O si ya la tienen Hecha pequeña Úsenla de matera Se los recomiendo Regálenla Dónenla Pero hagan algo Bello con ella Bien Muchas gracias Hasta acá Yo voy a cerrar esto Voy a terminarla ahorita Porque me falta Forrar este huequito Y voy a regalarla A mi ser amado Espero que ustedes Hagan lo mismo Y nos vemos Hasta el otro año Cuídense mucho Descansen Reflexionen Y sobre todo No pierdan de vista El universo Lo que los rodea Muchas gracias No pierdan de vista Gracias